Le quería preguntar por las palabras y saber si se suma a las palabras de Roberto Uriarte, que ha calificado como grave y lamentable y falta de respeto el hecho de sumar siete condenados por terrorismo. Sí, por supuesto que sí. En Euskadi nosotras defendemos que los mejores y las mejores candidatas son las del Carrequín Podemos. Creo que precisamente por respeto a las víctimas y a su dolor no debería nadie usar el dolor de las víctimas para hacer campaña. A mí me parece repugnante que el Partido Popular todavía ahora tenga que hablar de ETA y tenga que usar el dolor de las víctimas para hacer campaña. Y creo que las decisiones de todos los partidos, también de Bildu, las tendrá que juzgar la ciudadanía vasca democráticamente, política, éticamente, en las urnas. Euskadi es desde hace mucho tiempo una sociedad de paz, de convivencia, que como les digo lleva muchas décadas construyendo esa paz y esa convivencia. Es la ciudadanía vasca quien le toca juzgar esto en las urnas y como les decía, pues por supuesto para nosotras los mejores y las mejores candidatas son las del Carrequín Podemos.